Hola Ana María, muy buenas tardes. Así es, una jornada de mucha tensión en Caracas, día número 12 de protestas en Venezuela por parte de la oposición en ese mismo periodo, tercer día en el cual el oficialismo también sale a la calle en coincidencia con la oposición. Los trabajadores petroleros fueron convocados a los alrededores del Palacio de Miraflores, ante los cuales se pronunció el presidente Nicolás Maduro. También se realizaron conciertos por la paz en distintos espacios públicos de Caracas, y pues llevando un mensaje en contra de la violencia, particularmente por los hechos acaecidos en los últimos días. Vamos a escuchar lo que dijo el jefe de Estado. Esos llamados jefes políticos de la oposición, bueno, lamentablemente los tenemos aquí, y habrá que convivir con ellos, habrá que convivir con ellos. Eso sí, el que se pase de la raya, tiene que pagar ante la justicia sus abusos y su violencia. Yo no creo que haya un solo venezolano que esté en desacuerdo con la noción de justicia. Bien, Ana María, pues el gran tema del día sin duda ha sido la entrega de uno de los dirigentes de la oposición, Leopoldo López, del Partido Voluntad Popular, ante las autoridades. Recordemos que él fue una de las personas que convocó a la marcha por el Día de la Juventud, una marcha que fue convocada en un tono pacífico, pero que sin embargo, luego de que ya se había dado por finalizada esta actividad, se suscitaron algunos hechos de violencia, en los cuales tres personas perdieron la vida, al menos 66 sufrieron heridas y más de 60 resultaron detenidas. Ana María, sobre este tema se pronunció Nicolás Maduro. En la madrugada de hoy, bueno, se llegó a un acuerdo amigable para cumplir la ley y Leopoldo López aceptó entregarse en paz a la justicia venezolana. Y es lo que hicimos hoy, en este momento el compañero Diosdado se dirige, él manejando su carro, está llevando a una cárcel fuera de Caracas a Leopoldo López para que responda ante la justicia, para que ustedes vean lo que hace una revolución para garantizar la paz. Nosotros terminamos cuidando la vida de Leopoldo López. Hemos dicho durante los últimos días, el gobierno ha hecho todo y seguirá haciendo todo para tratar de meter a quienes protestan en el país, meterlos en la violencia. Nosotros, los que queremos un cambio en Venezuela, los que queremos que los problemas tengan solución, tenemos que canalizar esa fuerza en una gran protesta pacífica que nos permita que se oiga nuestra voz y que ni el gobierno, ni nadie, ningún infiltrado pretenda empañar lo que es un reclamo justo frente a los problemas que estamos viviendo en Venezuela. Bien, una vez que fue trasladado Leopoldo López hasta el aeropuerto de La Carlota, desde donde fue llevado posteriormente, se espera que llegue a la cárcel de Ramo Verde, en los teques Estado Miranda, pues las personas se concentraron en la autopista y también algunas personas en la Plaza Altamira, en las Mercedes, para continuar protestando. Y recordemos que estas protestas se iniciaron, Ana María, en principio en contra de la inseguridad y luego fueron sumando razones también contra la inflación, que arribó el año pasado a 56.3% al cierre del año, 28% de escasez en enero de este año y esto según cifras del Banco Central de Venezuela, ellos también exigen la liberación de los estudiantes detenidos y ahora pues la detención de Leopoldo López se suma a las razones de quienes lo siguen para seguir protestando en las calles. Según dijo Leopoldo López, mientras callen los medios, hablarán las calles, Ana María. Osmar, y te quiero hacer otra pregunta, porque tenemos información de que se han negado recursos tanto a los gobernadores como a los alcaldes opositores que participaron en el acto con Leopoldo López. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Esa fue una información que dio a conocer Ana María, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, aseguró que quienes no participaron en el Consejo Federal que se realizó en el Palacio de Miraflores entre gobernadores y alcaldes, no les asignarán estos recursos, parte pues de la información que se dio a conocer vía oficial por el vicepresidente Jorge Arreaza. Esto en alusión a Enrique Capriles, al gobernador del estado Amazonas y al gobernador del estado Olaras, Henry Falcón.